Miren el contrato de hierba Aquí con el compa Rubén Así se pizca la hierba, dicen los compañeros El chico es jalar la hierba a toda la velocidad, miren Miren cuántos segundos lleva de que vino, lleva 24 segundos, 25, 26 Yo les voy a decir, miren 26 segundos hizo para llenar el bote Y ya miren aquí están, vamos a mirar otra vez a ver cuánto Aquí va de nuevo el compa Rubén de nuevo Échale contado mi compa Rubén El chico es jalar todo lo llenado posible y llenar el bote El bote pasado lo llenó en 26 segundos, miren Ahí va, miren Lleva un minuto y tres segundos Aquí hay una hierba grandota, miren Miren Ahí está, en un minuto llenó dos botes Nomás llegan y ponchan Para todos los compas de Guerrero Y aquí es donde llegan a vaciar toda la hierba que traen Miren el montón de hierba que sacan A tres dólares el bote de hierba Toda la hierba que sale tiene demasiada hierba ahorita aquí Traen los botes y la ponchadora los poncha Miren como este compañero que viene Llega Poncha Y vámonos Tres dólares Tres dólares, miren Miren Y quitan al final del día Los que alcanza a ponchar, los que traen su bote ponchan al final del día Y vámonos para la casa Tres dólares el bote, vámonos